Suena la banda en mi rancho Con diferente muchacha siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa, por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos soy el mismito galán Así soy de corazón, me dicen el parrandero Me delirio las muchachas y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo, entonces ¿cuál es el pero? Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antoja Los tucanes de Tijuana y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando, la explosión norteña toca Yo soy como los traileros, tengo una en cada ciudad La que me quiere, la quiero, la que no pues me da igual No puedo ser de otra forma, pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres y amigos por donde quiera Me divierto día y noche, pues cual otra cosa queda Yo de la vida me río, me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antoja Me gusta dar serenata a las mujeres hermosas Ya no sé ni cuántas tengo, soy feliz con una y otra No sé ni cuántas tengo, soy feliz con una y otra Yo de la vida me río, me iré feliz cuando muera Yo de la vida me río, me iré feliz cuando muera Yo de la vida me río, me iré feliz cuando muera